Al día siguiente yo me encontraba extraño Aún me dolió el cuerpo, los ojos y los labios Al día siguiente nadaba en el espacio Acababa dando tumbos volados como un pájaro No penetraste hasta que oí hablando Te oí a repetir promesas que olvidamos Que me quedo de ti, que no pude evitarlo Que me quedo de amar, si amar no hace daño No penetra de ti, que no pude evitarlo Que me quedo de amar, si amar no hace daño Al día siguiente me desperté soñando Soñaba que aún estabas dormida entre mis brazos Al día siguiente el tiempo estaba intacto Aún sentí en mi cuerpo el roce de tus manos Yo penetraste hasta que oí hablando Yo te oí a repetir promesas que olvidamos Que me quedo de ti, que no pude evitarlo Que me quedo de ti, que no pude evitarlo Que me quedo de amar, si amar no hace daño Al día siguiente, aún me dolían los labios Que me quedo de ti, que no pude evitarlo Que me quedo de ti, que no pude evitarlo